Bienvenidos al video blog de Farmalista. Me encantaría poder vender naranjas en la farmacia como mejor fuente posible de vitamina C. Por el momento no puedo hacerlo y por eso me he esforzado en encontrar la siguiente mejor fuente de vitamina C después de los alimentos ricos en ella y he encontrado unos comprimidos de liberación sostenida de vitamina C. La vitamina C es hidrosoluble, se elimina rápidamente por riñón y además las necesidades que tenemos de vitamina C son mayores que las de cualquier otra vitamina hidrosoluble. Se debe tomar en pequeñas dosis y a lo largo del día mejor que una única y gran dosis porque no podemos acumularla y se va a eliminar por riñón. De ahí la grandísima ventaja de una vitamina C presentada en comprimidos de liberación sostenida. Además viene acompañada de bioflavonoides cítricos, esperidina y rutina que es la forma en la que la vitamina C se encuentra en la naturaleza. Ventajas de la liberación sostenida. 1. Permite que la vitamina C se libere gradualmente en el estómago imitando la digestión natural de los alimentos. 2. Permite que consigamos unos niveles en sangre estables durante un periodo de tiempo más largo. En tercer lugar disminuye la excreción renal y en cuarto lugar aumenta como consecuencia de todo lo anterior los efectos beneficiosos de la vitamina C en nuestro organismo y cuáles son los efectos beneficiosos de la vitamina C. Primero sobre el sistema inmune lo refuerza en casos de gripes, catarros o ahora en primavera asma y alergias un aporte de vitamina C asegura el correcto y normal funcionamiento de nuestro sistema inmunitario. Muy importante en segundo lugar la vitamina C para la síntesis de colágeno es imprescindible. El colágeno es el cemento celular que le da fuerza a nuestro tejido conectivo y conjuntivo por lo que va a mejorar la piel, cicatrización de heridas y quemaduras y también la circulación sanguínea, vasos sanguíneas, las paredes de los vasos, edemas, hematomas, varices. La vitamina C también funciona como un normalizador del metabolismo de obtención de energía y por eso en casos de astenia, cansancio, fatiga nos va a dar un aporte extra de vitalidad. Es el mejor coadyuvante que existe para la absorción de hierro y es un gran antioxidante ya que corrige y frena el daño oxidativo celular. ¿Por qué las personas debemos suplementarnos en vitamina C? Porque la vitamina C no la fabricamos, necesitamos un aporte exógeno. ¿Y qué hacemos con el aporte exógeno con los alimentos que normalmente? Los cocinamos, los recalentamos. El calentamiento con aire caliente, la cocción destruyen la vitamina C. Por otro lado, el estrés en el que vivimos, el tabaco, los fumadores necesitan una suplementación extra ya que cada cigarrillo, la combustión de cada cigarrillo destruye 24 miligramos de vitamina C. La utilización de anticonceptivos, antibióticos, cortisonas y la vida moderna en general hace que no estemos correctamente suplementados, que unidos a la rapidez y facilidad que tiene el organismo en eliminarla, haga que esté muy muy indicada la suplementación. En comprimidos de liberación sostenida nos aseguramos de conseguir y reponer los niveles que necesitamos. Esto es todo. Espero veros en el próximo videoblog de Farmalista. ¡Gracias!